Hola lindas, bienvenidas a este su canal de moda. Hoy chicas les voy a compartir unos atuendos rápidos y fáciles de combinar y siempre luciendo elegantes. En este mundo chicas donde el tiempo es un bien apreciado y la elegancia se encuentra en la simplicidad. Sabemos que cuando vamos a salir chicas ya sea a la oficina o bien a una reunión o a un almuerzo lo que necesitamos es vestirnos rápido, hacer nuestras combinaciones, pero lo más importante siempre lucir elegante, nunca perder ese estilo que cada una tenemos. La mujer moderna, dinámica y segura de sí misma abraza la vida con un estilo que es tan sencillo como es sofisticado. Ella se destaca con una moda que refleja su ritmo acelerado y su buen gusto refinado. En el escenario chicas de una moda rápida, cada prenda es una declaración de estilo sin esfuerzo. Desde que vamos a una reunión por ejemplo chicas hasta la cafetería de la esquina de nuestra casa, nosotras siempre tenemos que lucir nuestro estilo, nuestra forma de combinar las prendas. Cada una sabemos que tenemos nuestros colores favoritos, nuestro diseño de ropa, unas somos más elegantes, otras más casuales, pero no significa que las que andan casual vamos a andar despeinadas, sino que hemos visto ropa casuales, pero elegante chicas, con estilo. Cada mujer tiene sus colores, colores neutros, otras aman los colores vibrantes, los colores más llamativos, pero no solo por eso significa que vamos a dejar la elegancia a un lado. Lo sencillo chicas, siempre les he dicho que está la elegancia. Hay gente que cree que porque anda con tacones altos significa que anda elegante y no. El calzado o los accesorios no dicen si alguien anda elegante o anda casual. No chicas, cada quien tenemos, como les digo, nuestro toque final para darle eso a nuestros atuendos, la elegancia chicas. Podemos ver esos outfits hermosos con zapato bajo y cada quien, chicas, podemos usar los colores incluso en los zapatos, en los accesorios, que son un punto focal que le damos a nuestro outfit. Por mucho que andemos un atuendo sencillo, pero por ejemplo, combinamos con un bolso grande, elegante, de un color más fuerte, que le dé contraste a nuestro atuendo, eso le da ese toque, chicas. Hace resaltar nuestro outfit, por ejemplo, con el bolso que les estoy dando. Otras pueden combinarlo también con un fajón que se vea más elegante también, o bien también puede ser una chaqueta de un color llamativo, chicas. Cada quien vamos formando y creando nuestros outfits a nuestra forma de sentirnos. Sabemos que como nos vestimos, chicas, es una expresión de nosotras. Le estamos diciendo al mundo cómo somos nosotras. Somos elegantes, somos casuales, me gustan estos colores, me siento bien con esto que ando puesto. En pocas palabras lindas, nuestra ropa habla por nosotras mismas. Las colecciones que nosotras armamos están diseñadas para adaptarse a cada aspecto de nuestras vidas. Los cortes limpios, las líneas simples, una paleta de colores atemporales, crean un lienzo versátil para que nosotras, las mujeres modernas, expresemos nuestra autenticidad, chicas. Recuerden que la comodidad no está en conflicto con la elegancia. De hecho, se complementan. Las prendas están confeccionadas con telas suaves al tacto que abrazan el cuerpo con gracia, chicas. Proporcionando una sensación de lujo que se integra perfectamente en la rutina diaria de la mujer contemporánea. En estos tiempos, nosotras queremos una moda rápida, sencilla, pero elegante. La innovación linda se encuentra en lo más simple. Las colecciones se renuevan constantemente para reflejar las últimas tendencias, pero siempre manteniendo la esencia atemporal. Los diseñadores, chicas, buscan la inspiración en la vida cotidiana, transformando lo ordinario en extraordinario. El enfoque aquí, chicas, es en la comodidad y en la autenticidad. Lo más importante es que andemos cómodas. No importa si son con blue jeans, si son faldas, vestidos. El calzado también tiene que ser cómodo, ya sea tacones altos, zapatos bajos, zapatillas. Lo más importante es que nos sintamos cómodas y seguras de sí mismas con lo que llevemos puestos. Los colores, el diseño. Nosotras nos vestimos para nosotras mismas. Para sentirnos bien, para andar felices. Eso es lo más importante al final de todo. Tenemos que ser mujeres prácticas. Hay que liberarse, chicas, de las complicaciones. Yo sé que hay muchas y me involucro que algunas veces nos ha pasado que nos estamos horas en el armario decidiendo que me pongo qué zapatos, con qué combina. Algunas veces por quedar bien con la sociedad. ¿Qué van a decir? No estoy a la almohada, no estoy al día, tengo que estar en la tendencia que se está llevando y no. Y ahí nos encontramos con tres puntos, chicas. Uno, perdemos tiempo. Dos, terminamos poniéndonos algo que al final ni nos gusta ni la combinación. Por tanto, estar probando que al final terminamos con lo que no nos gusta. Y tres, lo más importante, la energía. Perdemos energía en estar viendo que sí, que no y no es así. Nosotras tenemos que abrazar la simplicidad con gracia y expresar nuestro estilo de manera elegante y sin esfuerzo, chicas. En este mundo donde el tiempo es valioso, una moda rápida, sencilla, pero elegante, chicas, se convierte en un reflejo de la vida moderna, vibrante, dinámica y llena de posibilidades. Así que, chicas lindas, en este escenario de andar una moda sencilla y elegante, hay que celebrar a nosotras que somos unas mujeres modernas, que desafiamos las convenciones, abrazar nuestra individualidad y hacer nuestro estilo que sea eficiente como elegante. Porque en esta vida, chicas, la moda es más que ropa. Es una expresión de la vida contemporánea, dinámica y llena de gracia. ¡Gracias! 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 Gracias lindas por su atención y recuerden que cada una de ustedes es una musa de estilo en potencia. y compartamos nuestra pasión por la moda. ¡Hasta pronto!